¿Qué tal amigos? Continúa entrando humedad del Pacífico a nuestro territorio, eso significa que vamos a tener todavía alguna nubosidad en prácticamente todo nuestro estado, posible alguna lluvia ligera sobre todo en las áreas montañosas y las temperaturas frías en la noche y al amanecer. Ya en la tarde la temperatura es agradable, fresca, esa situación se va a mantener el día de hoy y también el día de mañana, pero más detalles a la una en GDL Contigo, véanos y también suscríbase a mi página de YouTube para que siempre esté actualizado del pronóstico del tiempo.